No perdon, por mi ciudad, y ahora de mi yo, le busco a tu rostro, aquí el Señor me hicimos a ti, te pido la paz. Síguelo cantando, mi amado hermano, porque dice su palabra, busqué y busqué, y me encontré a quien se parara, quien se abonegara, quien mirara la necesidad. Síguelo cantando, mi amado hermano, cuánta necesidad hay en esta comunidad. Síguelo cantando, mi amado hermano, ¿saben qué es necesario decirle al Señor, ayúdame a ver con tus ojos, Padre? ¿Saben que el Espíritu Santo revela dónde está la necesidad y cuánto dolor hay? Y cuánta impotencia hay a veces en las personas de querer hacerlo hasta lo imposible y no poder, para cambiar la situación de vida. Síguelo cantando, mi amado hermano, ¿saben qué es necesario decirle al Señor, ayúdame a ver con tus ojos? Síguelo cantando, mi amado hermano, ¿saben qué es necesario decirle al Señor, ayúdame a ver con tus ojos? Ábrele los ojos, ábrele los ojos, siempre va a haber algo grato y especial. Yo siempre he creído que no hay casualidades para Dios, la palabra de Dios dice que no hay casualidad. Siempre está pinta en nuestra necesidad. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que la palabra de Dios se haya bendecido. No es casualidad que estemos en este lugar. No es casualidad que es personal. No es casualidad que no hay casualidad que es que Dios conoce, es que Dios sabe, es que Dios ya ha decidido... ha recibido este mes misericordia hacia ti en este lugar ha recibido este mes misericordia ha recibido enviar el socorro que pides oh santo, santo, santo de Dios que maravilloso es nuestro Dios y así dice el Señor oh santo, santo, santo Jesús me abraza aquello maravillosamente y le dijo la salvación ha llegado a esta casa porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido es que a mí sus queridos llegamos a Dios y para que nosotros extendemos aquello dijo yo voy a hacer el árbol porque yo no alcanzo a verlo, la multitud no la deja Jesús no estará preocupado solamente por mí al multitud que le busca al multitud que le sigue pero Jesús sí sabía que había una necesidad que había un percién sin necesidad de Jesús y le dijo bájate bájate porque voy para tu casa bájate porque a tu casa yo voy pero en esta tarde si no tienes una necesidad pásame y vamos a orar por ti si tú no tienes una necesidad necesitas oración tienes una petición delante del Señor no la quedas de memoria no es necesario solamente no es necesario no es necesario ¡Gracias!